Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Y yo nuestro fue mágico Vamos a poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándole estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y que de nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Son el trofe mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Facundo García Nico, Nico Bali produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba Suena a mi Antes